Música Mañana solo cosecharás aquello por lo que hoy te estás partiendo el alma Frase de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, un hombre que tiene varios libros como Juventud en Éstasis y otros más En la anterior frase hablábamos de los frutos que vas a recoger Los sacrificios que hoy solo hagas por aquello que hoy te está costando mucho la vida Por aquello que estás queriendo hacer bien Eso es lo que recogerás en el futuro La historia te dará respuesta, no el ahora El ahora solo te va a demostrar lo que estás haciendo Pero el después, el después vendrá todo aquello que has ido cultivando Todo aquello que has ido sembrando Y si sembraste en tierra firme y si sembraste cosas buenas De eso es lo que vas a recoger después Y estoy seguro querido hermano, querida hermana Que mañana más tarde, por todo eso que aquello que te costó Aquellas lágrimas que derramamos Aquellos sacrificios que hicimos Después vendrá la recompensa Vendrán muchos frutos Frutos en abundancia Y frutos que te darán alegría Y sin duda alguna serán una bendición para ti Que hoy seas el compromiso Que podamos seguir sembrando con ese sacrificio Que podamos cada día seguir levantándonos Con alegría Sembrando en tierra firme En aquellos compañeros y amigos que están cercanos Para que después podamos recoger esos frutos Que sin duda alguna serán una bendición Para cada uno de nosotros